Cae el Miguelito del Cártel del Golfo Juan Miguel Izzardi Castro del Miguelito, o Metro 56, uno de los mayores generadores de violencia por parte del Cártel del Golfo, fue detenido por la Fiscalía del Estado de Tamaulipas dentro de un operativo que realizaron en la ciudad fronteriza de Reynosa. Aunque hasta el momento ninguna autoridad tamaulipeca ha informado sobre lo logrado, trascendió que en la captura pudo haber ocurrido la madrugada del sábado en un domicilio ubicado en la colonia Longoria. Con él fue capturado un grupo de pistoleros que estaban a su orden. La detención la hicieron oficiales de la Policía Investigadora y la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía Estatal, dentro de una serie de investigaciones que le venían haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!